No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tu vida está a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tu vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino para dar olvido a la soledad Así como si no doliera, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido